Luego que el Congreso Nacional de la República intenta aprobar la Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema de Salud y Educativo, las protestas por parte de los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras recorrieron el Boulevard Suyapa hasta llegar al centro de la capital. Ya no aguantamos la privatización de la salud, tampoco de la educación, como este Estado puede estar haciéndonos eso, son unos sinvergüenzas, están pasando con nosotros, entonces tenemos que todos pronunciarnos a las calles y salir. Parte del malestar de los manifestantes, que obligó a los diputados a suspender la sesión programada para esta tarde debido a que los enfrentamientos con la policía permanecieron por varias horas. Nosotros somos un movimiento político que estamos en formación, buscamos quedarnos con el poder de la nación y lo que queremos básicamente es hacernos sentir y decirle al Estado la inconformidad que tenemos por la forma que se trata al pueblo, porque el pueblo se merece vivir mejor y no aplicar leyes a matapalos así de la noche a la mañana. Para esta noche se esperaba que los diputados en el Congreso Nacional ratificarían la Ley de Reestructuración y Transformación del Sector Salud y de Educación, que a juicio de muchos sectores representaría un duro golpe a los intereses de sus agremiados. No obstante, debido a las protestas, sería esta mañana en que la sesión se reanude con miras a ratificar este proyecto decreto. Con Osvaldo García en cámaras, este fue un informe de Erick Mayrena para Noticias Aís.